En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 11 de abril de 2023. La liturgia está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 al 41. El Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Y el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, verso 11 al 18. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se acercó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella vuelve así y pone atención y le dice a Jesús, Raborí, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María. La magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Mi querido hermano y hermana, he visto al Señor y ha dicho esto. Otra vez, Jesús se le presenta a María, la magdalena. Ella se queja, ella llora, angustiada, preocupada, porque se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto. Y ella confunde a Jesús con el sepulturero, con el hortelán, con el que cuida el cementerio. Pero, Jesús está vivo. Jesús está en medio del pueblo. Jesús está con ellos. Y por ese motivo, entonces, Jesús le hace ver a ella que él aún permanece, que él está con ellos. Que por eso va a decirle a sus discípulos, el mensaje que él les ha dicho. María solo reconoce a Jesús cuando Jesús le llama por su nombre y en el tono que ella sabía que era que Jesús únicamente le llamaba. Bueno, en la casa tiene su nombre normal, pero igualmente tenemos un nombre que solamente en la casa nos lo dicen. Por ejemplo, en mi casa a mí normalmente no me dicen Alí. Normalmente mis hermanos, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos me han dicho Alí. Alí tal cosa, alí tal cosa, tal otra y así. Entonces, uno cuando escucha que le dicen así, Alí tal cosa, uno pues mire, ya sabe que es alguien de la casa. Eso fue lo que le pasó a María Magdalena con Jesús cuando ella escuchó el nombre Jesús y de la forma como lo decía Jesús, reconoció a Jesús. Y por eso le dice ella, Rasboni, de una vez también le dice, te identifiqué, maestro eres tú. Hermanos, que nosotros sepamos identificar al maestro hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida para que él permanezca con nosotros. Hoy nos presenta, mi querido hermano y hermana, la liturgia a Sanetanislado, Obispo y Márquez. Enérgico defensor de la civilización y de los valores cristianos. En medio de las injusticias de su tiempo, nació cerca de Cracovia, Polonia. En el año 1030, realizó sus estudios esclesiásticos en la Escuela Catedralicia de Giniesno, Polonia. Y tiempo después, en París, Francia, al regresar a Polonia, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Cracovia, Lamberto Sula, en 1072. A la muerte de Sula, Estanislado, fue designado como su sucesor, pero aceptó la elección solo después de que el Papa Alejandro II se lo pidiera. Dirigió la iglesia de Cracovia como un buen pastor. Estanislado, brindó asistencia a los pobres y visitaba a su clero todos los años. Entró en conflicto abierto con el rey Pablo Goleslao II, el temerario, por un terreno que un noble, antes de morir, le había vendido al obispo. Para comprobar que los predios pertenecían a la iglesia, Estanislado pidió al señor ayuda y él le dijo que en tres días llevaría al noble difunto a declarar. Cuenta la historia que pasado el tiempo, Estanislado ordenó abrir el sepulcro del antiguo dueño del predio y tocó el cadáver con su báculo pastoral. En ese momento, el muerto se levantó y dio testimonio a favor del santo. Luego volvió a la tumba. Después de este milagro, los conflictos de Estanislado con el rey Boleslado continuaron. El rey ordenó ejecutarlo mientras celebraba la Sagrada Eucaristía. Recibió la corona del martirio en el año mil setenta y nueve. El Papa Inocencio IV lo canonizó en mil doscientos cincuenta y tres. Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación, sobre todo si cada uno de nuestros hermanos enfermos derrama tu gracia de bendición para los que en este día tú les estás regalando un año más de vida y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta Sagrada Liturgia Matinal. Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.